El Centro de Día Enlaces funciona acá en Villa Carlos Paz, en la calle Lincoln, 168 Villa Domínguez, hace dos años, el 6 de febrero cumplimos dos años, así que es muy nuevito, y contamos con jóvenes y adultos con discapacidad, cuya discapacidad de base es la intelectual, pero tienen asociadas otras discapacidades, motrices, trabajamos con otras discapacidades como síndrome de Down, autismo. Bueno, contamos con talleres ocupacionales, donde tenemos huerta, carpintería, y también talleres artísticos, donde tenemos teatro, música, arte. Por otro lado, además de esos profesionales, trabajamos con un gabinete formado por una psicóloga, una trabajadora social y la médica psiquiatra. Y bueno, yo soy Estefanía, una de las cofundadoras, pero también está Ana y Belén. ¿Cuántos chicos vienen actualmente y de qué edad es? Los jóvenes y adultos van desde los 20 años hasta los 65 años. Es una población que cuando nosotros empezamos a armar y idear este proyecto, nos dimos cuenta que es una población que no tenía un espacio para desarrollar actividades que están relacionadas con la vida adulta, porque trabajamos acá no solo con estos talleres ocupacionales, sino también con actividades de la vida diaria. Y la idea es que lo que ellos aprendan acá, lo pueden implementar en sus casas y en la sociedad. Acá trabajan lo que es manejo de dinero, actividades de la vida diaria, como por ejemplo poner una mesa, ordenar, lavar platos, cuestiones que le puedan hacer a su casa, pero también fuera, ¿sí? Manejo de dinero, y tenemos otras actividades que tienen que ver con la inclusión social, como la maratón, que es solidaria además, hacemos paseos, vamos al teatro, vamos al cine, utilizamos la sociedad como cualquier persona adulta. ¿En qué horario funciona? Estamos de lunes a viernes, de 8 y media a 2 y media. ¿Y hay cupo para que nuevas personas se puedan sumar? Por supuesto, tenemos cupo hasta 30 personas, así que bueno, todavía nos quedan, y los invitamos a todos los jóvenes que no se queden en sus casas, que vengan acá, que participen, que la van a pasar muy bien. Bueno, en estos dos años, ¿qué balance de trabajo pueden hacer? ¿Se está cumpliendo un poco ese objetivo que se propusieron? Sí, sí, vamos de a poco, porque bueno, al ser nuevitas, nos estamos haciendo conocer todavía, pero bueno, los jóvenes y adultos que llegan acá llegan con muchas expectativas y muchas ganas, entonces la verdad que los objetivos están siendo los mejores. Cada vez que hacemos un evento, tenemos buena convocatoria del público en general, la gente es muy solidaria y los profes son excelentes. Bueno, y ahora se viene una feria, ¿no? Americana. Estamos preparando con los jóvenes en estas semanas lo que es la feria americana, hemos recibido ropa que ellos la están acondicionando, la están clasificando, y también tenemos calzados, accesorios, así que bueno, los esperamos todos este sábado 16 de febrero a las 6 de la tarde, a que vengan acá, buenos precios, ropa divina, y además ellos son los encargados de la cantina, han hecho alfajores de maiz, cenas, tortas, pan casero y pizza, para que ustedes vengan a deleitar. ¿Qué finalidad tiene lo recaudado? Lo recaudado es para que los talleres que tenemos en funcionamiento sigan comprando materiales para todo el año. ¿Aquellos interesados en comunicarse con ustedes, inscribirse, cómo pueden hacer? Pueden venir acá a Lincoln 168, bueno, de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media, sino mandarlos por mail, enlacescentrodedia.gmail.com Tenemos página de Facebook, Centro de Enlace e Instagram. Ahí pueden seguir todas las actividades que hacemos.